Caminan entre las tumbas buscando consolar a los dolientes con melodías, a través de su guitarra y acordeón. Hace poco tiempo que me encontré con este compañero que ando y él me invitó a venir aquí. Y últimamente, todos estos meses hemos estado asistiendo aquí. Y nos ocupan los que tienen sus muertitos en cantar en sus canciones. Cruz de Madera, Te vas Ángel Mío, Canción Mixteca y una variedad de canciones se escuchan entre las tumbas del Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, nosotros aquí andamos, somos un dueto y andan otros ahí que andan como tres así pues de solos, de solistas. Vienen otros de Suchiapa que es un dueto también, un acordeón con guitarra. Escucharlos puede costar desde 25 pesos por una sola canción. Hay veces que uno, hay días que uno, dos o a veces más no trabajamos cuando el entierro de un martito, sino que la gente que viene a dejar sus flores nos piden también unas canciones y ahí sacamos pa'l día. Su compañero, don Antonio, cuenta que vivió muchos años en territorio gringo, pero decidió volver a su natal Chiapas. La pobreza es lo que hace salir, no es otra cosa. Si uno tuviera dinero, no se va uno. Bueno, la raza y la tierra donde quedó el ombligo, como dice aquel, no es tan fácil estar allá. Es una vida muy carriada. El que no conoce pues realmente dice, no, pues yo me quedo aquí. Es que como no es su tierra, no congenias con la gente de allá pues. Ambos son el sustento de sus respectivas familias. En el caso del señor Humberto, estos ingresos que genera cantando y tocando la guitarra van destinados para la manutención de su esposa y tres hijos. Recorrer el panteón diariamente y ver el panorama desolador solo puede causarles algo. Es eso más que nada. Sí, porque son cosas muy duras que nos pasan en cada familia. Y este, nosotros pues no está pasando sobre nosotros, pero sí la tristeza. Y tarde o temprano vamos a pasar por ese mismo camino. Sin embargo, su labor como músicos es alegrar un poquito el alma de quienes perdieron un ser querido y también de los que todavía gozan de la vida. Vamos a domicilio, donde sea, donde nos llamen, pues más que nada donde nos citen. Y que quiera la persona que vaya, vamos. Hay que tener, echarle ganas y tener paciencia con esta pandemia que tenemos, cuidarnos más que nada. Para Lerta Chiapas, Carolina Castillo.